Estamos con Jordina, ella trabaja en la parte de arte del campamento en la Puerta del Sol y bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí en el campamento? Pues llevo tres días y dos noches. ¿Y qué visos crees que tomará esto? ¿Hoy se ha decidido en la asamblea que continuaremos un poquito más? Yo no sé si va a ser mi opinión. Ah no, la opinión de hoy en la asamblea general es de que sí, que se va a continuar de forma indefinida y yo estoy de acuerdo porque lo que se tiene que enseñar es que esto no era para las elecciones cosa que los medios de comunicación querían ligarlo para que luego pierda fuerza y creo que la reivindicación podría haber sido en junio o en enero o hace dos años es decir, que no tiene nada que leer, como algo simbólico. También nos quedamos aquí porque hay muchos pueblos que se están organizando y que nos están pidiendo que nos quedemos como centro geográfico para que ellos puedan también conseguir algo así, aunque sea más pequeño. Con gris queda bonito también. Y bueno, hay gente que dice que hasta que no se consigan lo que se pida lo que pasa es que las propuestas que ahora ya se han puesto sobre la mesa tendrían que... Son tal vez a largo plazo muchas de ellas. Y luego por eso también se va a dividir el movimiento en los barrios y tal para que la cuestión es que se reviva la política, que se vuelva a hablar de política, que se expresen las opiniones y que el pueblo vuelva a darse cuenta de que realmente somos nosotros quien está apoyando todo esto y que hay una fuerza que no sabemos que existe. ¿Tú has ido a votar hoy? Ya voté por correo. Votaste por correo. Hace dos semanas. ¿Y crees que el movimiento que estamos viviendo estos días se ha creado que la gente vaya más a las urnas? Yo espero que sí, pero no para votarnos de siempre, sino para decir que existe otra política que la que se está haciendo y que para mí hay muchas formas de participar políticamente que no es votándonos de siempre.